Hot Cakes Red Velvet. Los ingredientes para 15 hot cakes son los siguientes. Para la mezcla necesitas Harina de trigo, 2 tazas. Cocoa en polvo, 3 cucharadas. Polvo para hornear, 2 cucharaditas. Bicarbonato de sodio, 1 1⁄2 cucharadita. Leche, 2 tazas. Huevo, 2 piezas. Vinagre blanco, 2 cucharadas. Azúcar, 1 1⁄2 taza. Mantequilla a temperatura ambiente, 1 1⁄2 barra. Colorante rojo, 2 cucharadas. Extracto de vainilla, 2 cucharaditas. Para la crema necesitas Queso crema a temperatura ambiente, 2 barras. Mantequilla a temperatura ambiente, 1 1⁄2 barra. Azúcar glas, 2 tazas. Leche, 1 1⁄2 taza. Extracto de vainilla, 1 1⁄2 cucharadita. Frambuesa para decorar, 10 piezas. Menta para decorar, 6 hojas. Mamila de cocina. El procedimiento para la mezcla es el siguiente. En un recipiente, agrega la harina, la cocoa, el polvo para hornear, el bicarbonato y mezcla para integrar todo. En otro recipiente, agrega la leche, el vinagre y mezcla. Deja reposar por 2 minutos. Agrega la mantequilla en una taza medidora y colócala en el microondas por 30 segundos hasta que se derrita. Agrega la mezcla con leche en un recipiente. Añade azúcar, huevos, colorante rojo, extracto de vainilla, mantequilla derretida y bate hasta que todo quede bien integrado. Añade poco a poco la mezcla de harina que combinamos previamente y mezcla hasta tener una consistencia homogénea. El procedimiento para la crema es el siguiente. En un recipiente, agrega el queso crema, la mantequilla y bate con la batidora de mano hasta obtener una consistencia suave y lisa. Agrega el azúcar glas y mezcla. Agrega la leche, el extracto de vainilla y sigue batiendo por un minuto hasta que todo quede bien integrado. Reserva la crema en la mamila. En un sartén coloca un poco de la mezcla. Cuando se formen burbujas, voltea el hot cake. Retira cuando esté cocinado y colócalo en un plato. Repite el procedimiento con toda la mezcla. Sirve, decora con la crema, frambuesas, menta y disfruta con tu familia. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos.